Si le quitas el, 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 como elemento principal a los, a los corridos de ahora, el verbo batallar en, en, en pretérito, o sea, colapsa, colapsa la, 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 el formato, si, colapsa completamente el, el, no, este, el concepto, el formato, o sea, cancelado completamente. Es como quitar los cimientos. Exactamente. Ya no tienes con qué sostenerse. Ahora, o sea, no, no, no quiero ser este, creo que yo tengo unos sobrinos que, que hacen, que hacen música de, de, de este tipo. Y, y yo quiero decir, pues, yo respeto mucho el, el, lo, lo que coexiste, ¿no? Con, con la música que yo hago. Pero me parece jocoso, ¿no? Digo, tengo que decir. Ahora, al rap tú le puedes quitar algunas palabras, algunos elementos y le pasa lo mismo, ¿no? Ajá. Le pasa lo mismo de, le quita del barrio al, al, al rabia. Y ya. No sé quién soy, qué hago aquí, en qué debo creer, ¿no? O sea. Es parte fundamental de la identidad de muchos raperos, al menos en la etapa prematura. Exactamente. El barrio. O sea, no es, ya, ya no es ni siquiera del género, sino de cómo quienes están adentro, ah, comprenden cómo, cómo es el un, dos, tres que se tiene que hacer. Que muchas veces también puede caer en una fachada, ¿no? O sea, lo mismo que estás haciendo con el celular de, mírenme esto, 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 es lo mismo que dice en el rap de que, yo no tuve esto, yo no tuve esto, y ahora sí, yo la batallé, y no como todos ustedes, o sea, lo veo muy asemejante a eso. Sí, en, en el rap, este, de principio a casi el fin, el rapero puede estar echándose flores, diciéndote unos huevotes, no tiene ni un pelito en ellos, y la chingata. No, entonces, hacer una exposición de motivos de por qué es el cabrón más chingón, y al último decir, pero sigo siendo humilde. Y pregúntenle a quien quieran. Sí, y ahí estoy para mi gente, y estoy para mi casa, y mi familia es lo primero, y le eché, no, pues ya, ya te escuché, güey, sí, definitivamente sí, tu familia es lo primero, güey. Y eres humilde. Y eres bien humilde. Bien humilde. ¿Qué opinas acerca de eso tú? O sea, como, como parte del gremio OG del rap. No, no, yo, yo me divierto, digo, ah, órale. O sea, te diviertes escuchándolo. No, 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 no lo, no lo tiene claro todavía, o sea, es que a veces hace falta, cuando uno hace una canción, haces, haces la rola, y estás aquí dentro de ella, ¿no? Te conviertes en la rola. Sí, date un, date un pasito para atrás, levántate y velo de arriba, y empieza a ver las cosas que le puedes mejorar, porque una, una obra artística, ya sea una pintura, ya sea un mural, ya sea una poesía, ya sea una, una canción, es un, es un ser vivo. Y es inacabado o inanimado hasta antes de presentarlo, ¿no? Y una vez que lo presentas y la gente lo conoció, ya, ya, ya le gusta la canción, así como quedó, ¿no? Si ya después tú le cambias y la vuelves a sacar, no, la gente se queda con la primera impresión que tuvo. Entonces, en algún momento, antes de sacar tú la canción, tienes todavía la oportunidad de moverla y quitarla y decir, bueno, quiero decir lo mismo, pero que no suene tan, tan, tan ambiguo, que no suene tan, este... Pretencioso. Pretencioso, confuso, que me siente yo cómodo con lo que voy a, este, comunicar. Y ya le puedes mover, pero la mayoría de, de los, de los raperos tenemos el síndrome de que como yo ya lo dije, como yo ya lo escribí y es mío, pues tal, mira eso. Bueno, o sea, no, 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 es irrevisable, ¿no? No, no, no tengo por qué dudar de, de lo que yo hice, de lo que escribí, aunque suene de repente en ese momento en el flow muy apretado que tienes que decir un chico de palabras en un momento para terminar lo que ibas a decir. Sí. Que empieces a, a acelerar la cinta. Güey, pues, pero, pues, eso mismo lo puedes decir haciendo síntesis, con una, con una construcción nominal, ¿no? No, 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 así está bien porque el flow, ¿no? O es el flow, perfecto. Porque es diferente, estoy innovando. Sí. Ah, ok.